Guitarras y demás. Gente de Norvisión, un abrazo enorme. Gracias por acompañarnos. Vamos a seguir con música. Gente que nos trae más guarachas, ¿eh? Porque suena destape santiagueño de esta manera. Ahora, vamos. José Luis y el destape santiagueño. ¡Gracias! Una noche de amor, tuvimos la otra noche de locura ilusión. La mujer que yo amo, solamente su amor hace feliz a mi vida. Hace todo para mí, ella es la luz de mi vida. La marca de tu amor quedó grabada. La marca de tu amor quedó en mí. Tus besos y caricia apasionado, locura y pasión desvierte en mí. Una noche de amor, tuvimos la otra noche de locura ilusión. La mujer que yo amo, solamente su amor hace feliz a mi vida. Hace todo para mí, ella es la luz de mi vida. La marca de tu amor quedó grabada, la marca de tu amor quedó en mí. Tus besos y caricia apasionado, locura y pasión desvierte en mí. Tus besos y caricia apasionado, locura y pasión desvierte en mí. La marca de tu amor quedó grabada, la marca de tu amor quedó en mí. El cielo toco yo con tus caricias, mujer tú eres todo para mí. Señores, con nosotros Destape Santiago. La Guaracha, en su mayor expresión. Amigos, bienvenido. Para toda la banda, bienvenido. Bueno, contento presentándolo nuevo de José Luis Destape Santiago. Se robó una cumbia en la Guaracha en el estudio del amigo Panchito Jiménez. Antes que nos olvidemos, vamos a saludar a nuestras familias, por supuesto, que siempre nos apoyan en lo que es la música. Un saludo para nuestra familia, para Manteca Martínez, para Fernández, también la gente del Club Eudoro, de Los Rallos, que muy pronto estamos por ahí trabajando. Bien, bien, bien. Y también la gente de Buenos Aires, Marco Pereiras, la gente de Buenos Aires, y a nuestro productor también, Cali Pereiras, de Buenos Aires. Bien, lo que se van ahora es a lo de Eudoro, decías. No, muy pronto estamos ahí, en Los Rallos. Gracias, el agente de Los Rallos. ¿Alguna presentación más o redes sociales? El 7 de septiembre estamos por la zona de La Aurora, trabajando con el grupo. Saludos para la familia ahí, doña Celina Díaz. Bien, bien, bien. Chico. Sí. Contacto, comunicación, esas cosas, redes sociales. Bueno, en Facebook estamos con José Luis Valdés, y bueno, está después la coordinista Chucu, con la coordinista del Destape Santiago. Del Destape Santiago. Bueno, es una buena manera entonces de saber qué es lo que están haciendo en Mardía Artística, y además acompañarlo y seguirlo para que puedan crecer. Sí, bueno, saludos a la gente de Catamarca también, siempre consumen nuestra música, trabajan por ahí también. La gente de Buenos Aires, Mardel Plata, gracias por la aguante, por supuesto. La guaracha suena en todo el país, amigo. Así es. Bueno, querido, nos dejan una canción más, ¿sí? Bueno, dale. Saludos para toda la muchachada que nos acompaña. Seguís participando, de 381-641, perdón, 441-6861, y participá. Suena Destape Santiago, dale. Me dices que me amas a mí, pero tú sigues viviendo con él. Decídete, por favor, de una vez, no tengas miedo a perder. José Luis y el Destape Santiago. Me dices que me amas a mí, pero tú sigues viviendo con él. Decídete, por favor, de una vez, no tengas miedo a perder. Me dices que me amas a mí, y que no quieres estar más con él. Decídete, por favor, de una vez, no tengas miedo a perder. Dile, que hicimos el amor más de una vez. Dile, que conmigo tú te sientes, mujer, y nos amamos a espalda de él. Dile, 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 que ya no sientes nada cuando estás con él. Que cuando nos besamos te gana el placer, y nos amamos a espalda de él. No, no te adorou, de una vez, no tengas miedo a perder. Me dices, que me amas a espalda de él. Cómo la pasión, tu casa ve la lado, de una vez, no tengas miedo a perder. Que cuando nos amamos a国, que estáνη a libertad, y a la vez no tengas miedo a perder. Dile, que algún y mi momento en la vez, no tengas miedo a comparedle. ¡Suscríbete! Más de una vez Nos amamos de ganar placer Y nos amamos a espalda de él Dile Que hicimos el amor Más de una vez Dile que conmigo tú te sientes mujer Y nos amamos a espalda de él Dile Que ya no sientes nada cuando estás con él Que cuando nos besamos te gana el placer Y nos amamos a espalda de él Bueno, ahí estaba Destapes Antegueño, la música de Guaracha Hemos arrancado con este género prácticamente en el programa de hoy